Que ya empezó la subasta, de locas en bikini puya Echale a ti que si te cuadra, y recogela que es tuya A la una, a la una, a la una Si la pagaste entonces es tuya A la una, a la una, a la una Si la pagaste entonces es tuya A la una, a la una, a la una Si la pagaste entonces es tuya Echale a ti que si es la que te llega Echale a ti que si es la que tu quieres Echale a ti que, echale a ti que, echale a ti que Si es la que te cuadra, echale a ti que A que foye, echale a ti que, a que foye Echale a ti que, echale a ti que, echale a ti que A la una, a la una, a la una Si la paga de esto se encuya A la una, a la una, a la una Si la paga de esto se encuya Empezó la exhibición de vagina Están las mujeres haciéndome pantomima Con demasiada rima, le falto percima Tremendo frente, ya con la elección en la mente Y haciéndose la que no entienden De donde tienen el bichote de frente Amigui se ponen a vivir el ambiente Tengo casatán, porque vino, vino, pam, pam Te canto la talla que la ponen a temblar Y se sueltan, porque están bien locas por saciar Y nosotros locos por pagar, por pagar Mártate se calienta la pita Pásame sacando run 40 Pumeteando, porque la nota siga Pumeteando, porque es un croma La pita se calienta, se calienta Cuando todo hace eso basta Pumeteando, mientras nosotros locos por pagar Llega loca por echarle y por dar la bauna Yo lo camine por salio, monto Yo lo camine por ninguno Yo lo camine por esa rama, eh Y como nosotros, no hay ninguno A la una, a la una, a la una Salgo, vamos, vamos, vamos Echale tique, Echale tique, Echale tique, Echale tique. ¡Vamos! John Killer, John, John, John Killer, John. Fisicato, un premio. Ya yo. Demasiado ya, pa' Miami. Demasiado talento. Dale pa' Miami, 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 pa' Miami. ¿Verdad? Gratamento Music.